Eugenio Derbez ha abordado los rumores sobre su supuesta separación de Alessandra Rosaldo durante la premiere de la tercera temporada de la serie Acapulco. En medio de la alfombra roja, el protagonista de la serie desmintió rotundamente esta noticia. Cuando los medios lo cuestionaron sobre el tema, Derbez respondió con claridad Ya me andan divorciando, pero no. Seguimos muy felices casados, dejando en claro la situación de su relación con Alessandra. Estas especulaciones surgieron a raíz de los comentarios de la periodista Marta Figueroa, quien sugirió que las cosas entre Derbez y Rosaldo no iban bien. Basándose en la actitud de la cantante en la serie de viaje con los Derbez y en algunas entrevistas, incluyendo una realizada por alguien Derbez para su podcast La Magia del Caos. Sin embargo, Eugenio Derbez explicó que como en cualquier matrimonio tenían antibajos y si no los han visto juntos últimamente, se debe a compromisos laborales que los mantienen alejados de Los Ángeles, donde residen actualmente. A pesar de los rumores, Derbez mostró su entusiasmo durante la alfombra roja antes del estreno de la tercera temporada de Acapulco, expresando su satisfacción por haber logrado una serie que retrata una imagen positiva de México. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!